¡Ja, ja, ja! Y afuera, adentro no se anima La conciencia quisiera quedarse dormida Es un rayo de sol que se filtra en barba de la luz El sueño se siembra y se abren los ojos confundidos La realidad no siempre es una buena vida Y como hay un reloj que mide el tiempo como yo Tres horas con una vida Y como hay un reloj que mide el tiempo como yo La luz difusa en el aire afuera, adentro no se anima La conciencia quisiera quedarse dormida La conciencia quisiera quedarse dormida Y como hay un reloj que mide el tiempo como yo Y como hay un reloj que mide el tiempo como yo Y como hay un reloj que mide el tiempo como yo